La Junta Departamental de Paisandú ha realizado un reconocimiento a Jorge Armentano. Y en ese propio reconocimiento es difícil ubicarlo en una sola tarea, en una sola función. Porque socialmente tiene una vida muy activa, está en medios como la televisión. Mirá, lo que pasa es que yo en un momento determinado, como dije, yo tenía seis trabajos en el mismo momento. Entonces, lógicamente, pude hacer muchas cosas diferentes, como por ejemplo, trabajar en el hospital, que trabajé 50 años, entré un gurí y me fui viejo. Después, fui profesor de francés y lo hacía al mismo tiempo también. Y además, lógicamente, yo tenía lo que me pasionó siempre, que fue la televisión, la radio, todo eso. Entonces, lo podía hacer en distintos momentos del día para complementar una cosa y la otra. Por eso es que, lógicamente, llegué a tener 250 años de trabajo, porque, lógicamente, era profesor en el liceo, hacía televisión, hacía radio, estaba en el hospital, trabajaba en Cometa, o sea que muchas cosas en el mismo momento. Profesor de biología. También, claro, fui francés y biología muchos años. Entonces, claro, lo que pasa, claro, que hubo un momento determinado también, que lo tengo que decir, que los médicos me llamaron y me llamaron al orden. Me dijeron, no, que eran muy amigos. Me dijeron, vos tenés que parar una cosa, porque es mucho. Y vos intentas, de las cinco de la mañana hasta las once y media de la noche, dando clases en el liceo departamental, porque las profesoras me habían arreglado, las directoras, de dar en el nocturno, para yo poder, porque de día no podía. Entonces, terminaba las once y media de la noche. Entonces, claro, era poco lo que yo dormía y lo que descansaba. Entonces, me dijeron, no, tenés que parar, porque no, así no podés, porque te puede dar un problema grave. Y entonces, ahí paré y empecé, y bueno, y ahí fue, lo mismo me dijeron, lo de la noche del sábado y domingo, también, en la cena show y todo eso, parar un poco, tener menos, que no esa locura de tener cuatro o cinco cosas en la noche, que corría del golf para la castellana, de la castellana para el club de San Duro, una cosa que no sé por qué, ya o ya. Yo mismo me veía que no me daba el físico tampoco, ¿no? Así que digo, por eso es lo que él me preguntaba, de que hice muchas cosas al mismo tiempo, que de pronto no tienen nada que ver, pero tienen. O sea, de la salud con la animación, por ejemplo, digamos, y con la radio y con la televisión, que de pronto no es lo mismo, pero, claro, pero tenían que ver igual, de todas maneras, porque yo siempre, en la cena show, ayudaba a la gente a divertirse, como yo decía, y en la salud ayudaba a la gente a que pudieran tener lo que necesitaban para el problema de salud que tenían. Entonces, dentro de todo, todo ayudaba, una cosa a la otra, ¿verdad? Siempre tratando de mejorar. Por ejemplo, en este momento sé que voy a conseguir dos televisores más para el CTI. Yo ya conseguí cuatro, y a esto no lo dije, no hablamos nada de eso. Ya conseguí cuatro televisores para tener en cada salita del CTI, que está divino, los CTI del hospital están maravillosos, como que estuviéramos en Norteamérica. Y realmente, entonces, lo que yo quiero es que unas cuantas salas tengan su televisor, para esa gente que está un mes, dos meses, que tengan para entretenerse, no pueden salir porque están bajo medicamento, pero están perfectamente bien de la cabeza, y pueden, por lo menos, distraerse un poco mirando televisión. Ya conseguí cuatro, y ahora ya me prometieron dos más, para la semana que viene. Así que, siempre colaborando. Y lo mismo, viste, yo, por ejemplo, trabajé 50 años, y ahora hace años que me cubriré, pero yo animo la fiesta de los funcionarios de salud pública, como antes, como hace el otro día, cumplí, el 20 de octubre, hace 50 años que animo la fiesta de salud pública, desde el 73. Entonces, te digo, son cosas que a uno le alegran el alma. Y como yo decía, estoy nominado para los premios, este, Victoria, el Montevideo y eso, pero a mí, realmente, lo que me importa es Paysandú. Es donde yo me hice, donde yo hice todo por Paysandú, y me encanta hacer todo por Paysandú. Y a mí, la gente que me cumbró, es la gente humilde del hospital. Esa es la verdad. Usted dice, justamente, que le importa Paysandú. Este es un reconocimiento formal, Armentano. Claro. ¿Cómo le ha tratado a la sociedad sanducera, y ya ha tenido un gran reconocimiento previo? Claro, sí, 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 sí. Yo ya me hicieron otra vez otra sesión, acá, cuando los mil programas de televisión, cuando conseguimos los, cuando conseguimos, ahí me acordé de algo, ve que no dije, cuando hicimos un programa de radio que logramos en Punta del Este, el de Gaucho, pero logré algo muy importante, y fue que me hicieron otro homenaje cuando conseguí 33 mil dólares para que hice una, yo me preocupé de conseguir gente que me donara para el mamógrafo, y compramos el mamógrafo para el hospital, que eso ha salvado muchas, muchas vidas de las mujeres, el mamógrafo. Y eso lo conseguí yo también, el director me habló, que me ayudara a ver yo qué conseguía, para comprarlo. Y entonces me puse, primero hablé con mi primo, que es hacendado, y conseguí mil dólares, después hablé con Gustavo Sousa, que también es pendedor de carne, y me dio mil dólares más. Y ahí empecé de a poquito, yo decía, conseguí dos mil, me daban de 500, 300, 200, y conseguí 33 mil dólares, después me hicieron un homenaje en el Florencio. Entonces ahí se pudo comprar el mamógrafo, que salvó muchas vidas. Eso es lo que a mí me reconforta, de poder lograr cosas que sirvan para la gente humilde, que la gente necesita, porque justamente el que va al hospital, es porque necesita hospital. En Comepe es distinto, porque bueno, va otra gente, y tienen otro mamógrafo y lo demás. Pero la gente humilde, no tiene que estar dependiendo de otra cosa. Van al hospital y ya le hacen la mamografía. Si la necesitan, se la piden, bueno, la van a pedir fecha, pero saben que lo tienen ahí. Y es gente que no puede pagar. Eso es lo que me preocupa a mí, eso. Lo mismo en los CTI. Yo estoy contento de que el CTI esté brillante, porque entonces yo digo, cuando una persona está enferma, que es humilde, que no puede pagar, que sabe que va a estar en un CTI, atendido de la mejor manera, con todo, con todo, como que estuviera en un lugar pago. Eso es lo más importante, que la persona humilde sepa que va a tener también todo igual que la persona que puede. Eso es lo lindo, lo interesante, de que los pobres puedan tener lo mismo. Y hace un poquito se instaló en el CTI los televisores, ¿no? Los televisores, sí. Conseguimos, ya voy consiguiendo cuatro. Ahora, para la semana que viene, voy a conseguir dos. Dos televisores más, que se van a ir a salir, son los dos que conseguimos. Pero ahora voy a conseguir dos más. Y, por supuesto, la prensa va a ir también, porque se van a entregar los dos, dos más para el CTI. Y, bueno, yo pienso si la salud me ayuda, y Dios me ayuda, y la Virgen, yo soy muy creyente, ¿no? Digo, cada uno, yo soy muy creyente, digo en Dios, que Dios me ayude con mi salud, que yo pueda seguir ayudando. Eso es lo que yo pido. Que pueda seguir en la televisión ayudando, en la radio ayudando, y en el hospital ayudando también. Esperemos que sea así. Jorge Armentano, te agradecemos mucho esta oportunidad que nos diste para entrevistarte. Y sabemos que hay cosas de las cuales formalmente te has jubilado, pero hay otras que no. Como es ayudar a la gente. Claro, lógicamente, como decía alguien, es cierto. Uno siempre trata de poder seguir adelante, luchando, y tratando de que todo el mundo pueda obtener algo. Y yo quiero felicitarlos a ustedes, y a ti en persona, por el hecho de que veo que realmente sos un canto a la vida. Así que realmente me encanta haber charlado contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.